¿Qué tal están mi hermosa gente? ¿Cómo están? Mi amigo Rodo Chanona y regresamos con otro video en mi FIFA Ultimate Team Y en este video hermanos vamos a checar esta nueva carta de Loro Sane Del Bayern Munich que viene ahora, bueno viene en versión de Cam Ahora lo puedes cambiar para el extremo Esa es la nueva carta del equipo de la semana, la recibió literalmente hoy Pues bueno dije, se ve bastante interesante Usé mucho su carta de oro Entonces pues más o menos digamos que soy un experto cuando se trata de Sane Entonces pues bueno vamos a probar esta nueva carta y ver si vale la pena usarla o no Hermanos no olviden dejar su suscripción, no olviden dejar su like Recuerden que yo estoy sacrificando mis monedas y haciendo todo el sacrificio Para que ustedes hagan la inversión correcta Y pues bueno como me pueden ayudar con eso dejando su suscripción y dejando su like Y pues bueno hermanos vamos a darle a un partido a Sane o dos dependiendo la situación Y pues bueno vamos a darle y vamos a ver que trae este chavo Y pues bueno hermanos ese es el equipo con ta que nos tocó Nada mal eh, nada mal, nada mal Vamos a ver que nos puede presentar Sane Y pues bueno hermanos ya tenemos el balón y se la estamos dando a la nueva carta El jugador estelar y pues estate bien eh La neta el oro lo usé bastante, bueno mucho tiempo Entonces prácticamente sé como se siente este wey Pero ahorita digamos que lo siento mejor eh La neta lo siento mejor, más agilidoso, más rápido Este, nada mal eh, nada mal Sane Vamos a ver este tiro colocado Ok, ok, es que si te agarré con curva, te agarré con curva Pero pues bueno, vamos a jugar hermanos Vamos a tratar de hacer lo mejor posible Y usar lo más que pueda a Leroy Sane Sin importar si perdemos o ganamos Aquí lo importante es ver si la carta es usable o no Toma Sane Buena Sane, que buena Sane, vámonos Vámonos hermano Excelente Sane Y lástima ya no, ya no te pude encarar bien Pero lo hiciste bien, lo hiciste bien Leroy Vientos Leroy Ah, córreme Ahora sí, frenate Muy bien, te lo regresamos ahí Lástima Leroy Leroy Vientos Buena Leroy Vamos Sane Buena Sane Lástima hermano Leroy Pique Lastima Leroy Leroy Vientos Ah, pinche internet, culero Hi, pero alcanzó a salir el pase Buena Sane Buena Sane Bien aguantado ese verga Buena Sane Buena Sane Que buena Sane Leroy Ya no te la pude dar bien Leroy Ah que buena Leroy Así Lástima Y pues bueno llegamos al primer tiempo Nada mal hermanos nada mal Sané está dando prácticamente todo lo que yo esperaba de él La verdad Y pues bueno vamos al segundo tiempo Y vamos a ver si podemos hacer unas cosas más con él Toma Sané Ah excelente Sané Ahora para adentro Ah excelente Sané Toma Sané Uy que buena Que buena papi Y hermano hermano Leroy 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 Vámonos Sané Ya si mandasela Que buena Sané Que buena Lástima Leroy 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 Oh no mames hermano Buena papi Si la cansas Leroy Excelente Y toma de nuevo Hacela Y lástima Leroy Lástima No me salió Y pues bueno hermanos Como pueden ver La neta lo tengo ya cansadito Al Sané Por estar usándolo mucho Entonces si pasara delantero Para no sacarlo Entonces vamos a terminar Y vamos a ver si puede recuperar este O hacer algo Toma Sané Can Sané Bien aguantado Ahí Sané Lástima Sané Uy Lástima Sanécito Toma Sané Con el nuevo Can Excelente Can Y lástima Toma Sané Ármalo ahí Sané Correle mijo Arranca Sané Excelente Sané Mándala así Excelente Sané Este pendejo Este pendejo Este pendejo Sané confío en ti Sané Parate Sané Que te la voy a dar Sané Sané Viento Sané Muy bien Sané Todo del pinche partido Buscándote Y logré encontrarte No podía terminar este video Sin meter un gol contigo Papi Y pues amigos Se ganó el partido Y con ese Ese wey que vieron allá abajito Leroy Sané Muy bien Muy bien Vamos al menú hermanos Y vamos a hablar un poquito Bueno voy a dar mi opinión Sobre Sané Y pues bueno hermanos Después de echarme de este partido Con Leroy Sané La verdad si me gustó O sea si le noto una diferencia En cuestión de todo Es en su regate Y más que nada su velocidad Si le noto una diferencia A su carta de oro No es así algo brutal Pero si se le siente Alguna Una mejora la verdad Este Que Que opino Creo que si Sería una buena opción Este como extremo O como revulsivo Cualquiera de los dos La verdad Como revulsivo Yo creo que sería probablemente Lo mejor Porque creo que ya a estas alturas La mayoría de ustedes Ya tienen un buen extremo Entonces yo creo que este wey Podría hacer un muy buen cambio Si les toca salir como rojito El precio está ahorita Un poco elevado Va a bajar obviamente Entre el transcurso Del día de hoy Entre el transcurso De la semana O cuando chingados Ven este video Lo más seguro es que ya Bajó este pinche wey Pero creo que es un Es un Es un buen jugador La verdad Creo que es un buen jugador Y si valdría la pena Que lo prueben Y ya ustedes le calan Y ustedes ya ven Si se lo jalan a su equipo O no Pero de ahí En mi opinión A mi se me gustó Y pues bueno hermanos Espero les haya gustado Este pequeño review De Leroy Sane Si si por favor No olviden dejar su suscripción No olviden dejar su like A este wey ya lo voy a vender Porque si no Voy a perderle más monedas De las que ya normalmente pierden Entonces ayúdenme El mínimo dejando su suscripción Y dejando su like Y pues bueno hermanos Díganme en los comentarios Que opinan sobre el video Si van a meter a Leroy Sane En su equipo Si creen que no sirve O creen que si O todo lo que sea Lo que opinen sobre este wey O sobre el video O sobre mi También no hay pedo Y pues bueno hermanos No hay más que decir Fue su gran amigo Robo Chanona Los veo en el siguiente video hermanos Y hasta luego